Desde el día de ayer algunos de ustedes ya observaron. Me llena de orgullo ser sacapuazteca y pertenecer a este bello municipio que sin duda alguna tiene historia y tradiciones, cultura, para aportar a todo el país y a todo el que nos visita. Agradezco la presencia de las personas que hoy me acompañan en el Presidium de Honor. Es un gusto para mí nuevamente, comento, venir en representación del ciudadano Guillermo Lovato Toral, presidente municipal de este hermoso municipio. Quiero por medio de este micrófono felicitar a todas las personas que hacen posible este evento. Dar la bienvenida a la gente que hoy nos visita, sin duda alguna este quinto festival Sierra Mágica 2016 y tomar en cuenta Zacapuazla, que es un municipio histórico que tiene historia no solo en el país, sino en el mundo entero. Agradezco a todos los países que hoy están aquí presentes y sean bienvenidos a mi tierra, sean bienvenidos a Zacapuazla. Felicito a las personas que hacen posible este evento y les agradezco haber tomado en cuenta a Zacapuazla para este hermoso evento. Les pido a todos ustedes lo disfruten y puedan sentirse también como sacapuaztecos, orgullosos de sus raíces, de su cultura y de sus tradiciones. Muchísimas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 Música Somos un rechorado, hay otra canción, llevando mi unión, distancia y amignaza y falta en mi voz. Vengan cantando, vengan bailando, gracias, alegría y corazón, suelen cantar más que aquí el amor, los casos a la vez de sanción. Vengan cantando, vengan bailando, gracias, alegría y corazón, suelen cantar más que aquí el amor, los casos a la vez de sanción. Música 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 Para nosotros es un gusto y un placer estar compartiendo del Quinto Festival Cerro Mágica Puebla 2016. Hemos venido a traer un poquito de nuestras costumbres, folclor y tradiciones a través de la danza folclórica. Por aquí también traemos tres regiones que son muy auténticas y representativas de nuestro país, como lo es Valle Central, Guanacaste y por supuesto Punta Arenas. Tenemos el vestuario de Punta Arenas, Punta Arenas es una playa o una provincia de Guanacaste, de Costa Rica, donde se disfruta mucho del folclor, del calor humano y de sus movimientos. Aquí tenemos una falda, una falda amplia que se utiliza y semeja a los días de las olas cuando lo utilicen y la bailan. Tenemos un tocado en la cabeza que va de acuerdo a la falda, por ahí tenemos también un chingo que es una falda que va dentro de la misma falda y por supuesto sus accesorios, sus argollas, su tamafeo y lo que hace a una porteña auténtica y bastante alegre su picardía. No, esta es la segunda vez, la primera vez estuvimos en Teapultepec, eso queda creo que al otro lado de esta región. ¿Cómo nos ha recibido aquí en Puebla? Súper amable, la gente es más que contentos nos vamos porque el recibimiento ha sido excelente, más el contacto con las escuelas, los colegios, las secundarias, el bachillerato, que han acogido al grupo de una manera increíble, así que nos vamos súper contentos con esa experiencia que hemos tenido por acá. Mira Montoya Chavarría, de Santa Cruz, Guanacaste, excelente, la verdad que nos sentimos como en casa porque las personas de acá son súper hospitalarias, súper apogedoras, la verdad, sentimos que estamos en nuestro pueblo, el calor de la gente, excelente. Muy rica, hemos comido chilaquiles, tortillas, frijoles, hemos tenido un problemita con el picante porque no estamos tan acostumbrados al picante como ustedes, pero súper bien, ahí vamos. Creo que la cultura, Costa Rica tiene mucha cultura, es muy rico en cultura y México por supuesto que también, entonces la verdad es que es una experiencia enriquecedora para nosotros venir también a conocer de las culturas de ustedes, entonces aprendemos nosotros y ustedes también. Sí, bueno, parte de la participación de nosotros es acompañar al grupo de baile con música tradicional de Costa Rica, parte de lo que es Meseta Central, Punta Arenas y lo que es Guanacaste, lo que son parranderas, que es música muy tradicional de Guanacaste. Sí, claro, de hecho, del puerto que le dicen a Punta Arenas, es el famoso puerto, hablan de las playas, de sus comidas, lo que es Guanacaste, igual de sus mujeres hermosas, de cómo cocinan, cómo hacen las tortillas y de todo eso, igual en el valle central, de cómo se coge el café y todas esas cosas. Así es, igual, con la música de acá hemos aprendido mucho, tanto con los amigos de Colombia, los de México, estar escuchando música regional de acá, como es las bandas y mariachi y todo eso, buenísimo, norteñas, buenísimo, buenísimo. Está Panamá, México, Nicaragua y tengo entendido creo que El Salvador, recorriendo Centroamérica más que todo. Nuestras autoridades son presentes, característico de nuestra tierra, el machete por el que vino en 1962 nuestra agenda de gestión, es un año aún de entregar estos presentes a la delegación de Perú, por el aplauso de ustedes, son tan amables.